Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Soy Mar del Martor y hoy vamos a hablar de cuándo utilizar y trabajar solo con los 22 arcanos mayores y cuándo es más aconsejable el trabajar con los 78, con la baraja entero. Esta es la primera parte de la clase y en la segunda parte vamos a sacar como siempre los tres consejos para esta, las tres cartas de consejos para esta semana y hoy lo haremos con un tarot que a mí me gusta mucho que es el tarot Marsella White. Este tarot lo que tiene es que combina los 22 arcanos mayores del tarot de Marsella con los 56 arcanos menores del Ryder White Smith y además tiene estas imágenes que además son muy lindas y de alguna manera, bueno, para cuando estamos aquí empezando es un tarot bonito, agradable, inspirado en la época medieval y bueno, muy agradable de poder trabajar. Por lo tanto, ya sabemos de lo que hoy vamos a trabajar. Como siempre, mientras estamos aquí empezando, doy la bienvenida a todos los que nos estáis conectando a través de Instagram, gracias y doy la bienvenida a todos aquellos que nos estáis conectando desde el canal YouTube y también hoy en especial haciendo experimentos a todos aquellos que nos conectan desde el TikTok. Ya sabéis aquí que yo no soy buena en la tecnología, pero me gusta, sí, practicar y ver cosas nuevas. Como decía, mientras vamos un poquito esperando estos cinco minutitos a que la gente se vaya conectando, os voy a explicar las novedades. La primera novedad, pues este fin de semana empieza el Tour Tarot por España y por lo tanto este fin de semana, viernes, sábado y domingo, estaré en Madrid. El viernes estaré dando una charla gratuita sobre la magia del tarot. El sábado por la mañana daré un taller de cuatro horas, una masterclass de cuatro horas sobre el tarot kármico y el domingo una masterclass de cuatro horas sobre las figuras de la corte. Porque sabemos que las figuras de la corte es algo que tiende a costarnos. ¿Quién quiere información? Puede ir a mis redes Martor Casals o a la web www.scolomarelocasals y esto va a ser en la calle, en el Museo del Tarot, tienda Museo del Tarot en la calle Albufera 81. Si alguien quiere información es tiendaalbufera81.com y si no, buscando en mis redes encontraréis la información. Por lo tanto, inauguramos este mes Madrid. El mes que viene nos vamos a Valencia. El siguiente nos vamos a Murcia. Para enero nos vamos a Tenerife y terminamos con febrero en Córdoba. Por lo tanto, los cursos de estas ciudades, ya sabéis, siempre damos una charla gratis, unas masterclass. En Madrid, además, tenemos actividades. Tenemos una noche de karaoke, tenemos un ritual, me parece que en el retiro, un montón de cosas. Esto en cuanto a las actividades del tour tarot. Y en cuanto a los cursos, sabéis que nosotros tenemos cursos que hacemos Zoom de un día a la semana, cursos Zoom en directo de un día a la semana, dos horitas. Ahora hemos empezado en el mes de septiembre los niveles superiores, pero en octubre empezamos el nivel desde cero para aprender arcanos mayores, el nivel desde cero para aprender astrología, brujería tradicional europea y también numerología. Si alguien quiere información de estos cursos que empezamos la primera semana de octubre, ya tenemos las últimas plazas, pues ya sabéis, www.escola.marilocasals.com. Y también, mientras esperamos, ya tenemos, ya tenemos la agenda del 2023. Este año la agenda, un trabajo con 12 tarot distintos, con 12 artistas distintos. Cada mes trabajamos, como siempre, ¿no? Siempre hay una lecturita, cada mes trabajamos con con un artista distinto, con un tarot distinto y, como siempre, para aprender, para compartir, para que el tarot nos acompañe día a día. Quien quiera la puede encontrar ya en las tiendas especializadas, a mí también la puede encontrar en Amazon. Las que estén en Madrid, los que estén en Madrid, yo lo firmo en el tour tarot, de allí donde vaya, yo iré firmando y dedico. Siempre le pongo una cartita, le pego una cartita con el PRI, le pongo una dedicatoria y tenemos un consejo para el año, ¿eh? Cuántas cosas. Bueno, con esto son las novedades que tenemos para esta semana, que siempre tenemos novedades. Acto seguido, vamos un poquito a saludar a todos aquellos que se están conectando. Mira, tenemos aquí a Mila. Mira, te mandamos un beso, que has estado malita. Tenemos a Elizabeth, desde Quilmes, Argentina. Mónica, desde Benalmada, Málaga. Después tenemos a Máxima Quena, desde Buenos Aires. También a Mónica Rueda, desde Málaga. Eima del Pozo, desde Valladolid. Mira, aquí tengo TikTok también aquí. Buenas tardes. Uy, me hace ilusión porque estoy de TikTok, como todavía no sé cómo funciona. Tengo también a Tarot Mariposas, de Atlanta. Marimar también desde Córdoba. Tenemos aquí a Ixel Tarot. Te mando un besito desde México. Mandamos un saludo especial a México porque han tenido un susto bien grande. Yo contacté con mis amigos de México. Tuvieron un terremoto. Esperemos que todos estén bien, que haya quedado en un susto. También a Puerto Rico, que tenemos gente que se conecta desde Puerto Rico. Compañeros y compañeras que han pasado por un huracán. También esperemos que estén bien. Seguro que no se pueden conectar porque igual no tienen luz. Mira, saludamos a Clave del Sol también desde Uruguay. A Nuri, a Pérez, desde Barcelona. A Janet, desde Uruguay. A Patricia, desde Argentina. A Sasha, desde México. Mira, Ima dice... Nos manda también un beso grande. Maren, desde México. También tenemos a Ingrid, desde Colombia. A Gerardo, desde Monterrey. ¿Qué estamos con esto? ¿Por qué lo hacemos? Yo siempre lo hago. Manuela, desde Sevilla. ¿Por qué? Porque si nos sentimos... Mira, Isabel Tornero, desde Madrid. Este fin de semana nos vemos con todos los de Madrid, con todos los madrileños y madrileñas. Los tarotistas siempre nos sentimos muy solos. Y por lo tanto, estos momentos en los cuales sentimos... Mira cuánta gente, cuántos somos. Mira, besitos desde Costa Rica. Mira, desde Sabadell. Aquí una colega, una vecina. A Pat y Camacho desde Ciudad de México. Pues cuando en estos momentos aquí no estáis solos. No estás sola. Aquí en estos momentos tenemos un montón de gente. 89 de momento conectados desde YouTube. Tenemos 60 desde Instagram. Y ya no sé verlo aquí. Bueno, sí. Y aquí no sé. Ah, y 15 desde TikTok. Por lo tanto, no estamos solos. En estos momentos somos un montón de gente que estamos unidos por el amor al tarotero. Muy bien. Ya hemos hecho las presentaciones. Y por lo tanto, nos toca ir empezando. Vamos allá. Ya podéis preparar vuestra libreta. Sí, que ya toca momento de apuntes. Hoy he dicho que íbamos a hablar de cómo utilizar, cuándo utilizar, los 22 arcanos mayores o los 78. Y primero tendríamos que empezar haciendo una pequeña, saber, ¿no? ¿Qué son, no? Y qué diferencia hay entre estos 22 arcanos mayores y los 56 menores. Seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero siempre va bien recordar. Uno. Los 22 arcanos mayores nos hablan de arquetipos universales. Nos hablan, tienen sus significados, son más amplios. Sus significados son más globales. Nos hablan del alma, de la profundidad de cada uno de nosotros. Nos hablan desde la psicología, nos hablan de la motivación, nos hablan del por qué hacemos unas cosas y por qué hacemos las otras. Por lo tanto, de alguna manera, vemos que los arcanos mayores tienen una profundidad mucho más mayor. Los significados de los arcanos mayores son más complejos, son más profundos y, por lo tanto, nos van a servir para estas preguntas que pueden ser más profundas. Después vemos que los arcanos mayores también tienen esta segunda mirada más concreta, que también la podemos utilizar a través de las codificaciones para poder responder a preguntas concretas. Pero donde son buenos los arcanos mayores es cuando tocan el alma, cuando tocan la profundidad del ser humano. Después, hay que decir, uy, que me voy a llamar hoy, nos está mareando, ¿no? Tranquilos, que después lo aterrizo y lo pongo concretito para que cada uno y una de nosotras lo podamos entender. Los 56 arcanos menores vemos que nos hablan, son mucho más concretos, mucho más directos. ¿Por qué? Porque nos hablan de la vida cotidiana. Nos hablan, si los arcanos mayores nos hablan de esta parte profunda del ser, nos hablan de estos arquetipos, los arcanos menores nos hablan de las circunstancias en las cuales se pueden ir manifestando estos arquetipos. Por lo tanto, nos hablan de lo concreto, de la cotidianidad, de los distintos escenarios y situaciones en las cuales se pueden ir manifestando estos arcanos mayores. Como he dicho, el estudio de un arcano mayor es profundo y nosotros cuando estamos dando una clase para cada arcano mayor, damos una hora de teoría en la cual nosotros profundizamos. En cambio, cuando nosotros estamos estudiando un arcano menor, en una hora damos dos o tres arcanos menores, porque son más simples, el arcano mayor es más complejo, está lleno de matices. En cambio, el arcano menor es mucho más concreto y mucho más directo. Es especial para preguntas concretas, directas o para saber o reconocer distintos escenarios que nosotros podamos necesitar observar. Veríamos aquí que también los arcanos menores se manifiestan a través de los cuatro elementos. Por lo tanto, ya vemos que en este caso ya partimos de dos bases distintas. Veríamos que los arcanos mayores nos hablan de la profundidad de los dos arquetipos y que en segundo término los puede utilizar también para lo concreto y cotidiano. Y aquí podríamos decir que los arcanos menores son mucho más concretos, cotidianos y directos, pero también los puede utilizar para preguntas a veces un poquito más profundas. Veríamos que ambos sirven para las dos cosas, pero que hay un momento en el cual nos va a facilitar uno tiene un mejor desarrollo para un ámbito que para otro. Por lo tanto, en este primer punto lo que hemos hecho es explicar un poquito los arcanos mayores y los arcanos menores. Ahora vamos a lo concreto. Vamos a ir ahí. ¿Cuándo nos puede ser bueno utilizar los arcanos mayores? Aquí veríamos. A mí me gustaría empezar, ¿no? Para ser aquí un poquito concreta y dar un tip que nos sea útil. Para ver el cómo estoy yo o cómo está mi cliente o cuál es la motivación de la pregunta que me está haciendo mi cliente o la motivación mía, aquí son, cuando la pregunta es cómo estoy o cuál es la motivación, aquí arcanos mayores. Cuando la pregunta es qué pasa, cómo y dónde, aquí arcanos menores. Cuando digo menores es con los 78, ¿eh? No vamos a quitar. Hay algunas lecturas de las cuales separamos 22 de los 56, pero cuando yo hablo, solamente los 22, cuando hablamos de cómo estoy o cuál es la motivación, el por qué de la cosa, el por qué estoy haciendo esto, el por qué me pasa esto, qué tengo que aprender de esto, ¿sí? ¿Qué me está pasando interiormente? Cuando esto es la profundidad que me habla de la persona, es solo arcanos mayores puedo utilizar o me irán mejor los arcanos mayores. Cuando, y a mí me preguntan el qué pasa, cómo pasa y dónde pasa y de qué manera pasa, sí, aquí los que me van a servir mejor es trabajar con los 78. Aquí tenemos este primer tip, el primer tip que tendríamos que apuntar y subrayar, porque esto nos va a dar una pista. Pero recordemos que nosotros somos tarotistas y, por lo tanto, cuando nosotros empezamos o vamos a hacer una lectura, lo primero que tenemos que hacer es siempre escuchar nuestro interior, porque somos tarotistas. Y no hacemos las cosas por rutina y no hacemos las cosas mecánicas. Cada consulta es diferente, cada cliente consultante también es diferente y nosotros en cada momento estamos diferentes. Por lo tanto, no puede hacer las cosas siempre de la misma manera. Por lo tanto, el estar conectado cada uno interiormente va a ser básico y fundamental. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer una lectura, escucho mi interior y siento, ¿qué siento? Siento que voy a utilizar solamente los arcanos mayores, siento que mi interior me dice que es mejor que utilice los arcanos, la baraja completa. Por lo tanto, esto es el primer momento. Cuando estamos conectados con nuestro interior, siempre nos aconseja y nos aconseja bien. Y, por lo tanto, este será el primer momento. Pero a veces, si no estamos bien conectados, a veces hay días que no estamos tan fluidos, ¿no? Y entonces podemos darnos unas cuantas recomendaciones, ¿ok? Una. Los arcanos mayores, ¿eh? Si tengo que buscar en qué momento me iría mejor, ¿sí? Si siempre lo que prevalece siempre es lo que me diga mi interior. Lo que diga mi interior siempre estará bien. Pero en el momento que digo, oye, pues mira, mi interior hoy no estoy conectada, ¿qué tips podríamos tener? Una. Cuando empezamos, ¿no? Cuando empezamos con una lectura general, a mí me va bien, y esto hablo desde mi experiencia de lo que enseñamos nosotros en las clases, empezar con unos arcanos mayores. Los arcanos mayores, sí, me permitirán situar y entender muy bien qué es lo que trae el cliente, cuáles son las motivaciones de la consulta, qué se le remueve, y cuáles son las tendencias a seis meses o un año. Por lo tanto, una general la puedo hacer con los setenta y ocho, la puedo hacer solamente con los veintidós, pero si no sé qué hacer o quiero experimentar, pues una buena recomendación es para empezar, pues una general o con los arcanos mayores. Después, trabajar solo con los arcanos mayores nos va a ir muy bien y va a ser recomendable cuando nosotros trabajamos con lecturas psicológicas, como hemos dicho, ¿no?, para ver cómo está el cliente en estos momentos, o respecto a un tema concreto, para ver preguntas evolutivas, dónde está y hacia dónde vamos, de dónde venimos, lecturas kármicas, cuál es mi aprendizaje del alma, hacia dónde tengo que ir, qué tengo que aprender, también para lecturas espirituales, en qué momento espiritual yo estoy en estos momentos. Este tipo de preguntas profundas que van directamente relacionadas con el desarrollo interno, psicológico, evolutivo, espiritual o kármico, estas lecturas nos vas, yo, me hablan y me va mejor hacerlo con arcanos mayores, porque, como hemos dicho, los arcanos mayores tienen una profundidad que nos va a permitir llegar al alma de la persona y, por lo tanto, encontraremos respuestas más profundas que nos van a permitir poder orientar con más profundidad y mejor a nuestro cliente. También, aquel día que uno está bien, que dices, estoy fluida, estoy conectada conmigo, siento que la intuición me fluye bien, en este caso, podría hacerlo con los 22 o con los 78. En este caso, cuando uno está bien fluido, el trabajar con los 22 también nos va a ayudar. Cuando digo, ¿por qué fluido? Porque fijémonos, que un arcano mayor tiene muchos significados. Y, a veces, elegir el mejor significado, pues puede costar un poquito más, ¿no? Y, cuando uno está intuitivo, enseguida, de todos los significados, tú sacas un arcano mayor y, cuando tú estás bien conectado, cuando tú estás bien fluido, zap, ya sabes cuál de estos significados puedes ir. Pero, aquel día que estás un poquito más disperso, que has pasado un mal día, aquel día, pues que igual tienes un cliente de estos que no conectas tanto, sea por lo que sea. En estos momentos, puede ser que tu intuición y tu conexión no está al 100% y el trabajar solamente con arcanos mayores nos puede, de alguna manera, a veces perder, nos puede costar más. Porque de todos aquellos significados y toda aquella profundidad no llevo a alcanzar y a ir directo a aquel significado que me hace falta. Por lo tanto, en estos momentos, mejor trabajo con los 78%. Por lo tanto, los mayores, aquel día que estás fluido, que estás bien conectado, que dices, wow, hoy, sí, me siento bien y con la persona que tengo delante, mi consultante, estoy bien. Oye, unos arcanos mayores te van a dar una profundidad que no te van a dar los arcanos menores. También, cuando la pregunta es clara también, y después hay otro tema, otra recomendación de trabajar con los arcanos mayores es, cuando nosotros como tarotistas intuimos que detrás de la pregunta que nos están haciendo hay alguna cosa más. Los que ya os dedicáis al tarot seguro que me entendéis. Muchas veces la persona nos pregunta alguna cosa porque a veces no sabe cómo acabar de llegar a la pregunta concreta o porque no se atreve o porque se siente vergonzosa o lo que sea. Y hay muchas veces que nosotros podemos estar haciendo una lectura, pero tú te están haciendo una pregunta, pero tú intuyes detrás de esta pregunta, aquí hay alguna cosilla más. En estos casos, cuando nosotros intuimos que detrás de esta pregunta hay alguna cosilla más, una lectura abierta y con arcanos mayores nos llevará no solamente a poder ver cuál es esta cosa que está detrás, sino el ver el por qué nuestro cliente o nuestra clienta le está costando ya no solamente formular bien esta pregunta, ¿no? Y aquí esto nos va a dar mucha información. Por tanto, en estos casos sería una buena recomendación poder trabajar con los arcanos, solo con los arcanos mayores. ¿Cuándo trabajaríamos ya y cuándo sería recomendable ya trabajar con los 78 arcanos, ya con la baraja entera, los mayores y los menores? Pues fíjate, uno, cuando yo tenga preguntas, ¿sí?, muy concretas, ¿no? Hemos dicho, los arcanos mayores nos van a llevar a hablar de la profundidad, del arquetipo, de la motivación, del por qué, ¿sí? Pero cuando la pregunta es muy concreta, pues fíjate, hemos dicho que los arcanos menores son concretos. Pues fíjate, si la pregunta es muy concreta, pues voy a utilizar todos los arcanos, los 78, porque los arcanos menores son mucho más fáciles. Muchas veces, generalmente, empezamos estudiando los arcanos mayores y nos pensamos, yo, con los arcanos mayores ya tengo bastante, ya me hablan. Pero la gente que no sabe esos arcanos menores, no sabe lo que os estáis perdiendo. Un arcano menor, como es un significado tan concreto y tiene unos significados concretos, ¿sí?, y muy directos, oye, en aquel momento que tú sacas un arcano menor, va directo a la respuesta, va directo a aquello que nos han preguntado y nuestra respuesta es concreta. Por lo tanto, si tú eres una persona que tiendes a dispersarte y enrollarte mucho, los menores, los menores, por favor, porque te van a ayudar a concretar y a aterrizar. Si eres una persona demasiado concreta, ¿no?, que eres demasiado punto uno, punto dos, y dices, ay, es que me falta un poquito de profundidad, me gustaría hacer unas lecturas con más chicha, ¿no?, con más chichilla, con más matices, entonces utiliza solamente los medios arcanos mayores, porque te van a dar muchos más recursos, ¿eh? Por lo tanto, aquí veremos de qué tipo eres tú. Mira, ya que estáis aquí, os voy a preguntar a los que estáis aquí en Instagram, a los que estáis aquí en YouTube, a los que estáis aquí en TikTok, ¿de qué tipo eres? ¿Eres un tipo de tarotista muy concreto, sí?, o eres un tipo de tarotista, o sea, que eres muy concreto y te gustaría tener más matices, o eres de estos que vas desde lo global, ¿sí?, y que a veces te puede faltar, sí, te puede faltar concreción. Por lo tanto, ¿eres concreto o global? A ver qué me decís, ¿no?, para ver aquí de dónde vamos y, por lo tanto, mira aquí, o también puedes decir, ¿qué preferís, mayores o menores, no?, también la respuesta, ¿con qué trabajáis, con los 78 o solamente con los mayores? También lo puedes decir, mira, dependiendo del consultante, ¿vale?, concreto, ¿vale?, perfecto, me gusta, me gusta, que me digáis aquí, ¿vale?, me gusta concretar, aquellos que os gusta concretar los 78, aquellos que dices, hoy, aquí me falta, me falta profundidad, los arcados mayores. Digo, soy extremadamente concreto y sintético, pues, Walter, en este caso de Córdoba, Argentina, en este caso a ti te haría falta, te iría muy bien trabajar solamente con los mayores. Adrián, yo soy más concreto, ¿vale?, perfecto. Nisma dice, a mí me gustaría tener más matices, ¿vale?, aunque siempre uso los arcados mayores. Bueno, pues, a los arcados mayores también a veces les podemos añadir un arcano menor y nos va a ayudar a concretar, ¿vale? Soy más desestructurado y no soy tan técnico, uso los arcados mayores. Pues, mira, Dragón, Tarot, Jorge, en este caso prueba de hacer lecturas con arcanos menores y verás cómo tienes un poquito más de estructura. Aquí me dicen también, global y concreto, lo podemos tener los dos recursos, pero cada uno, hasta que no entramos aquí, ¿vale?, que me dice, yo suelo ser de las que dan muchas vueltas y detalles, ¿vale?, si en algún momento te pierdes, un concreto. Aquí me dicen, con los mayores y estoy incorporando a los menores, ¿vale? Yo, ah, pues, depende de la pregunta, perfecto. Yo solo siento, de hecho, pero soy muy concreta. Entonces, Servi26, si tú eres muy concreta, pues, trabaja con mayores. Lo bueno es ir, como tarotistas, iremos viendo y vamos viendo cómo nosotros, aquí me dice, Mayiva, dice, me considero concreta, ¿eh? Por lo tanto, aquí tenemos que ir mejorando en recursos. Lo bueno es que nosotros podamos tener los tarotistas los dos recursos, los tarotistas de concreto, los tarotistas de globales, porque en función del momento, nosotros veremos, en función del momento, de la pregunta, utilizaremos de una manera, utilizaremos la otra. Pero lo bueno es que tengamos los dos recursos. Digo, Jessy dice, yo todavía estoy aprendiendo, ¿eh? Pues, aquí, ¿eh? Dependerá de cómo tú sientas, pues, oye, a veces uno es más desde la intuición o desde el método, tú irás aquí viendo, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, volvemos, volvemos aquí a nuestros tips. Hemos dicho que para preguntas concretas, ¿sí? Y respuestas muy directas, vamos a utilizar los 78. Am también, mira, aquí me sigue, ¿no? Vale, a mí me gustan los 22 arcanos, pero uso también los 78. Digo, empiezo con mayores y detallo con menores. Patricia, esto está fantástico. Vale, utilizo los dos, ¿vale? En mi caso, digo, pero suelo hacer caso de mis sensaciones. Claro, claro, muy bien. Esto es lo que tiene que ser ángeles. Vale, de global, me encantaría trabajar con los menores, pero no sé por dónde empezar. Ahora, después, al final, os daré un tip. Cristineta, ¿eh? Para cómo, cuando estaremos los mayores, cómo hacerlo a los menores. Pero volvamos a lo nuestro. Volvamos, que si no, me enrollo mucho y después me riñen. Entonces, ya hemos dicho, para temas concretos, cuando yo quiero una respuesta muy concreta, muy directa, trabajo con los 78. Por ejemplo, si estoy haciendo una lectura kármica de otras vidas, y yo quiero saber en otra vida qué fui, en qué escenario me moví, dónde tuve que hacer el aprendizaje, pues, oye, aquí voy a necesitar cómo se manifestaba mi cotidiana. En mi vida cotidiana. Por lo tanto, aquí, los 78. Esto nos va a ir muy bien. ¿Cuándo, como he dicho antes, cuando estamos poco fluidos? Aquel día que tenemos un día espeso, que hemos pasado mal día, que tenemos clientes, que dicen, uy, 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 este cliente de aquí, de aquí delante, ahí, 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 que no fluyo. Pero, en estos casos, nosotros vamos a trabajar con los 78. Porque, como me he dicho, cuando hay poca intuición, cuando el cliente está difícil, cuando tengo un mal día, porque somos tarotistas, yo les puedo decir, oye, no te hago la consulta. Los cirujanos te dicen, oiga, he tenido un mal día, a usted no lo pero, ¿no? Pues los tarotistas lo mismo. Los tarotistas tienes un mal día, pues, oye, tú tienes que recomponerte, tienes que saber dejar tus cosas fuera, y, por lo tanto, tienes que hacer tu consulta. Pero, igual, no tienes el mejor día. Por lo tanto, los arcanos, trabajar con los 78, que son fantásticos y maravillosos. Entonces, ya hemos visto estas dos maneras y cuándo utilizar unos y cuándo utilizar otros. Voy a dar un tercer tip, que es cuando nosotros estamos empezando y hemos aprendido los 22 arcanos mayores. Y, por lo tanto, nos sentimos cómodos y nos sentimos en nuestra zona de confort trabajando solamente con los arcanos mayores. Y no echamos de menos a los menores porque no los conocemos. Si los conociésemos, veríamos que son fundamentales a la hora de trabajar como tarotista. Entonces, ¿cómo dar este paso, no? Después de este momento que yo ya he aprendido, he estudiado los arcanos menores, pero me cuesta hacer lecturas con los 78. En este caso, yo recomiendo dos cosas. Una, que en tus lecturas tú hagas, si tú estás acostumbrado a trabajar solamente con los arcanos mayores, uno, que hagas tu lectura con los arcanos mayores, que en algún punto de la lectura donde tú sientas que allí te iría bien un poquito más de información, tomas el resto de la baraja con los barajas con la 78 y allí le añades uno o dos arcanos menores. Por lo tanto, de alguna manera, tú ya estás allí y has hecho tu lectura de los 22, tú ya te sientes cómoda o cómodo con esta lectura, la has interpretado porque ya los conoces bien y en este caso al añadir dos arcanos menores en un punto determinado de la lectura, ¿sí? Te va a permitir sin estresarte, sin salir de tu zona de confort, el poder ir integrando poquito a poquito los arcanos menores. Esto sería un ejercicio. El segundo ejercicio es el que nosotros podríamos hacer cuando tú haces tu lectura con los arcanos mayores porque estás acostumbrado o acostumbrada a trabajar con los 22 arcanos mayores y después haces, yo que sé, ves el futuro y dices, pues mira, voy a sacar, voy a hacer una ampliación de esta lectura en el futuro. Por ejemplo, voy a concretar un poquito más y a la hora de concretar haces, pues, una lectura de cinco cartas con arcanos menores para ampliar estos arcanos, para ampliar un poquito alguna información. Por lo tanto, la ampliación la podemos hacer o no, encima de la misma lectura, dos, haciendo una mini lectura de tres, cinco o siete cartas para ampliar significados y en estas ampliaciones utilizaremos los, las 78 arcanos. De manera que tú ya te sientes cómodo con tus 22 pero ya estás empezando a trabajar con los 78. Por lo tanto, ¿qué es fundamental? Es fundamental que en vuestra mesa de trabajo, que es lo que nosotros trabajamos en la escuela, en nuestra escuela, en nuestra mesa de trabajo, siempre hay, siempre tenemos en nuestra mesa de trabajo, siempre tenemos los 22, en los dos mazos, siempre tenemos en nuestra mesa de trabajo el mazo, ¿no? El mazo de 22 arcanos, ¿sí? 22 arcanos, cuando para que yo siento, imagínate que yo siento que si voy a trabajar solamente con los mayores, pues utilizo, pues, los mayores, en este caso, 22 del Marsella y al otro lado tenemos los 78 del Raider White Smith, de manera que en función de lo que yo sienta no tengo que ir separando, si solamente tengo un mazo, ay, ahora siento que tengo que hacerlo solamente con los 22 arcanos y mi cliente ahí esperando y yo buscando y separando el sol, sigla sacerdotisa, no, 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 esto es poco profesional, en nuestra mesa de trabajo, 22, ¿sí? 22, en este caso del Marsella o del trabajo que tú quieras y 78 y es aquí con aquí en función del momento podrás ir trabajando cómodamente con una baraja o con la otra, ¿eh? Por lo tanto, estas son algunas recomendaciones y el tercer tip para poder trabajar e ir integrando los arcanos menores es cada día, yo por la mañana cada día saco tres cartas, ¿eh? Tres cartas como mira al día por la mañana y me las pongo encima de la mesa y así yo también pienso, las reflexiono y veo cómo se van a ir manifestando y por lo tanto este mismo consejo que hacemos aquí y que haremos ahorita para ver cómo desear a la semana yo me lo hago diariamente y por lo tanto me permite, ¿sí? Cuando estoy empezando te va a permitir ir integrando en tu vida cotidiana e ir trabajando también con los 78, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que la clase de hoy ha quedado bastante, bastante clara y aquí me gustaría antes de empezar a hacer los consejos que me digáis vosotros si trabajáis solo con 22 o trabajáis con los 78 y esta es la pregunta que os lanzo, ¿eh? Chicos de TikTok y chicas de TikTok, de Instagram y de canal YouTube, ¿con qué trabajáis? ¿Solo con 22 o con 78? Mira, aquí dice, Clerenes nos dice con los dos, Iván nos dice con los 78, Aigamleyae nos dice 78, Adrián con ambos, Monse Cucu 78, Mariona 78, bueno, fantástico, ¿eh? Casi todos aquí, Juan Sebastián 78, Leida también, aquí por el Instagram tenemos Sol 78, por TikTok tenemos también Bel 78, Natalie también 78, ¿vale? No hay nadie que trabaje solamente con los 22, bueno, esto está muy bien, Marisa Quijano 22, porque ahí lo estoy aprendiendo, ¿vale? Ícaro también 22, Yamit Rodríguez con los 78 y con los 22 de Marsella, así como yo, ¿eh? Así, Yamit, aquí estamos aquí a la par, vamos juntos, Naido Crow con el mazo entero, vale, vale, sí, me permite ver con los dos, entonces aquí ya estoy hablando de los que estáis conectados y conectadas aquí, ya tenéis aquí un nivel, pues bueno, bueno, si me gusta que, al amor, recuerdo también que si os gustan estos vídeos, que los compartáis, que pongáis codazoncitos y cosas de estas, vale, hoy vamos a sacar los consejos y ahora viene la segunda parte donde vamos a trabajar, la teoría ya podría reposar el cuadernito, recordar que mañana quedará colgado, yo estos directos después escribo el texto y hago un artículo y mañana ya estará colgado el artículo en el blog de la escuela, 3W escola marilocasal.com os vais a blog y allí encontraréis el artículo escrito, por lo tanto, si no quieres apuntar y solamente quieres leer, allí lo encontrarás. Entonces, hoy vamos a trabajar con este tarot que hemos dicho, tarot a Marsella White que es de Ediciones Trajectory no está en francés, yo en mi francés ya sabéis que mis idiomas y vamos a ver qué nos aconsejan las cartas y sabéis y sabéis que los consejos los vamos a hacer entre todos, yo saco tres cartas y entre todos interpretamos, por lo tanto, vamos a preguntar para esta semana qué consejos nos dan las cartas, vamos allá, aquí estamos, 172 personas en YouTube, 78 en Instagram y 35 en TikTok, por lo tanto, vamos allá, sacamos tres cartas y a ver qué energía y qué consejos nos dan las cartas, chan, 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 bueno, el 6 de oros, primera carta, 6 de oros, segunda carta, el As de oros, ya que me las pongo así, y tercera carta, la Reina de Bastos, hombre, mira, a primera vista, tenemos una buena semana, ¿no? Tenemos una buena semana, tenemos que aprovechar, porque los que estuvisteis el curso pasado aquí conmigo, recordad que nos salieron cartas algunas semanas durillas y hemos tenido semanas durillas, ¿eh? Vale, por lo tanto, vamos allá, esta semana, esa hemos de primera carta, 6 de oros, As de oros y Reina de Bastos, por lo tanto, ya podemos empezar, mira, aquí saludo a J. Lozano, que es mi marido, Juanca, que hace muchos días que no te veo, ¿eh? Bueno, no, es broma, es que lo tengo que al lado, es broma. Entonces, vamos allá y te mando un beso bien grande. Entonces, vamos allá. ¿Qué veríamos aquí? ¿Cómo empezamos? ¿Qué sensación recibimos? Cuando estamos haciendo una lectura de tarot, son muy importantes las sensaciones y las primeras sensaciones es guay, ¿no? Bueno, sí, porque hay semanas que dices, me caches, dices, la madre, qué cartas me han salido, ¿eh? Por lo tanto, la primera sensación es buena y una semana, sí, no es tan importante, fijaos, el segundo, primeras sensaciones, la segunda, yo voy a ser una semana de grandes oportunidades, bien, semana de mucho trabajo y empuje laboral, bien, Adrián dice, no hay arcanos mayores, que esto es importante, no hay arcanos mayores, no es una semana profunda, hay oros, sí, por lo tanto, hay concreción, hay bastos, energía, sentido práctico y un personaje, la reina, las mujeres, pueden ser importantes a lo largo de esta semana, muy bien, esto es lo que yo pido, ¿no? Lo que diríamos en clase, esto es lo que sería correcto. Ay, las doles, perdona, que como no es mi tarot, cuando uno es mi, perdona, ay, esto me va muy bien, porque nosotros leemos siempre las cartas del derecho y si sale del revés la giro, ¿eh? Porque nosotros leemos las cartas en positivo o negativo en función de si están bien acompañadas o mal acompañadas, por lo tanto, es que esto es como lo veo a través del ordenador, pues siempre hago cosas raras. Entonces, concreciones materiales, muy bien, semana productiva con el dinero y oportunidades, hay personajes, perfecto, Maxi McKenna nos dice compartir los recursos para poder sembrar con una energía positiva en proyectos laborales o en relaciones. Bien, 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 a ver qué más, hay personajes, sí, vale, es un, no es verdad, fíjate, muy bien, suerte que aquí, Iván, gracias, hoy se ve que no tengo un día fluido, es que, este es, este es el rey, no es la reina, perdonad, es el rey, es el rey de bastos, es el rey de bastos, no es la reina, que a la reina le faltaría un girasol y un gato, por lo tanto, es el rey, por lo tanto, quitamos, asumo las disculpas, pido disculpas, asumo el error, el error, y por lo tanto, es seis de oros, as de oros, y el rey de oros, por lo tanto, quitamos las mujeres y lo cambiamos por hombres, ¿eh? Vale, oportunidades en el trabajo, vale, vamos allá, aquí veríamos, primero, también podríamos ver que empezamos, con una carta, empezamos la semana con una carta donde hay varios personajes, uno, dos y tres, pero que después acaba en un personaje, por lo tanto, esto nos estaría diciendo que a lo largo de la semana, que podemos empezar tomando decisiones o estar acompañados, pero al final, tendremos que encontrarnos a nosotros mismos, empezamos acompañados, pero acabamos solos, por lo tanto, puede ser que yo puedo valorar cosas, pros y contras, pero que al final, la determinación o la decisión o la ejecución o lo que sea, voy a hacerlo solo, importante esta imagen, vale, vamos allá, vamos a hacer orden, por orden, la primera carta que nos aparece es el seis de oros, y por lo tanto, hemos dicho, oros, oros, y por lo tanto, sentido práctico, temas económicos, concreción, materialización de circunstancias y energía, ¿no? Miramos los palos que tenemos, segundo, los oros también nos hablan de dinero, por lo tanto, puede haber temas económicos y temas laborales, perfecto, y hemos situado que hay arcanos menores, que son de oros y que son de bastos, que no hay arcanos mayores, y que hay un personaje, que empezamos acompañados y que vamos solos, perfecto, por lo tanto, aquí empezamos la semana, ahora sí, una semana de dar y recibir con una semana donde debemos hacer caso a nuestra intuición y tomar decisiones e iniciar con buen pie, bueno, que la intuición no tendrías que defender un poquito mejor, proyectos financieros que se concretan, muy bien, aquí vemos que esta semana podemos empezar, ¿sí? valorando pros y contras, y es un consejo importante el del seis de oros, el seis de oros tenemos que ser justos y generosos con nosotros, y con los demás, y esta tiene que ser una energía, una buena energía, puede ser que aquí tengamos que valorar pros y contras, de qué doy y qué recibo, ¿sí? o que valorar pros y contras a nivel de cosas que yo concreto y materializo, recordemos que el seis de oros es una carta que decimos que estaría relacionada con la carta de la justicia, pero en vez desde lo mental, desde lo concreto, por lo tanto, puede ser que tengamos que valorar pros y contras relacionados con temas económicos, relacionados como yo me valoro y como valoro a los demás, siempre que tenemos oros nos habla de esto, y si hacemos una buena valoración y somos generosos con nosotros y con los demás, aquí se nos va a presentar una oportunidad que nos puede enriquecer a cualquier nivel, recordemos que los oros nos puede hablar de enriquecimiento a nivel económico, pero también yo puedo encontrar o tener una relación que me enriquece personalmente, o yo puedo tener un trabajo que me enriquece no porque me da más dinero, sino porque aprendo cosas nuevas, y por lo tanto yo voy a tener un valor superior porque tendré más recursos, más conocimiento y más experiencia. Por lo tanto, aquí vemos que de esta valoración que tengo que valorar, que puedo tener que relacionarme con otras personas, que puedo aquí tener que, y en estas valoraciones voy a tener que ser justo y generoso conmigo y con los demás, pueden salir oportunidades nuevas que me pueden permitir enriquecerme a cualquier nivel. Y después tengo este rey de bastos, que de alguna manera con esta oportunidad el rey de bastos tiene la capacidad de poder, con energía, pasión, voluntad y acción de poder llevarlo a cabo. Pero ¿qué sucede? Que este rey de bastos en estos momentos no está observando este as de oros y este seis de oros. Por lo tanto, si tú estás conectado mucho con esta energía del rey de bastos, puede ser que aquí tú estés enfocado mirando una cosa y no estés atendiendo a estas oportunidades que se te pueden ir presentando a lo largo de esta semana. Por lo tanto, aquellos que sois hombres, por lo tanto, los que sois hombres que estáis aquí en la lectura, os quedáis representados por este rey de bastos, tenéis que conectar con este arquetipo del rey de bastos, este rey empoderado, luchador, enérgico y con voluntad, tendréis que estar atentos a las oportunidades que os ofrece la vida, porque puede ser que estéis mirando para otro lado. Por lo tanto, abrid el foco, sí, y mirad hacia otros lados. Aquellas que sois mujeres y que estáis conectadas, el rey de bastos se nos manifiesta como un personaje y por lo tanto aquí, a lo largo de esta semana, si podemos, esta oportunidad, podemos tener que ir a buscar a un rey de bastos que nos ayude, si, a tirar adelante con pasión y energía y voluntad esta oportunidad, porque aquí empezamos con la colaboración, nos aparece un as de oros que nos dice que aquí necesitaríamos la ayuda o el empujón de un rey de bastos para tirar adelante este proyecto. Aquí Claritza nos dice, decisión de una autoridad grande que será a nuestro beneficio, pero hay que tener cuidado y no se nos vaya esa oportunidad que nos darán, porque hay oportunidades aquí, por lo tanto, esta semana estemos atentos a qué cosas nuevas se nos manifiestan que pueden ser positivas, a qué cosas que nos pueden aportar, enriquecer, dar valor y que es algo que de alguna manera nos iría muy bien, que después nos puede con esta, el rey de bastos va a poder sacarle este, va a poder darle un empujón, ponerle las ganas para tirar adelante y como es un rey ambicioso, enérgico y es un rey masculino activo, a este as de oros, pues como que le puede dar la salida que le hace falta. Por lo tanto, esta semana tenemos unas tres cartas, unos tres consejos que son muy positivos, por lo tanto, yo voy a recomendar que estas tres cartas las tengáis en un lugar visible esta semana y que también vayáis viendo cómo se manifiestan. Así, cuando yo voy viendo cómo se manifiesta este arcano, lo voy vivenciando, lo voy integrando y esto me va a permitir después hacer unas lecturas más ricas, en matices, más detalles y más auténticas. Por lo tanto, esta semana estemos atentos aquí, la carta central, recordemos, la carta central es un as de oros. Por lo tanto, que este as de oros también puede ser que me repercuta a mí, repercuta a mi entorno. Esta oportunidad es mía, porque es nuestro consejo, pero que también, como somos justos y generosos, también repercute aquí a los demás. Por lo tanto, hasta aquí hemos hecho esta clase de hoy. La semana que viene a la misma hora, a las cuatro, vamos a hablar de la combinación del carro y de la estrella. Vamos a hablar del carro y de la estrella. Por lo tanto, si vosotros para la clase de la semana que viene queréis ir y poneros el carro, la estrella, mirárosla, escribir vuestras reflexiones, y vamos a trabajar cuando salen juntas estas dos cartas, de qué nos hablan, cómo son estos arquetipos, y vamos a profundizar en ellas. Y como ya estaremos terminando el mes, necesito temas, necesito temas para el mes de octubre. Por lo tanto, necesito que me digáis de qué temas queréis que hable el mes de octubre. Necesito que me pongáis aquí, yo después tomo nota y así me inspiráis. Por lo tanto, recuerdo, este fin de semana nos vemos en Madrid. El viernes tenemos una charla gratis sobre la magia del tarot y dos masterclass sobre tarot kármico y las figuras de la corte en Madrid este fin de semana. Si queréis empezar cursos, en octubre empezamos arcanos mayores desde cero, astrología desde cero, brujería tradicional europea, y numerología. Toda la info en www.escolamarelocasals.com Nos vemos la semana que viene a la misma hora. Por lo tanto, muchas gracias a todos aquellos y a aquellas que me habéis seguido a través del canal YouTube de la Escola Marilo Casals. Gracias a todos los que me habéis seguido a través del Instagram M. Martort Casals. Y gracias a los que me habéis seguido desde TikTok, Martort Casals. Nos vemos. Feliz semana y feliz tarot. Chao. Gracias. Gracias. A ver, yo compaso aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Un besito para todos. Feliz semana.